¿Qué tal amigos de Alfa Noticias y Canal Antítesis? Esta videocolumna para ustedes. ¿Qué chistosos son las cosas en este país? Recordamos nosotros cuál era la conducta y la actitud de Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la presidencia de la República por tres ocasiones y que recorría caminos empedrados, caminos de terracería, se paraba en las plazas públicas, saludaba al pueblo, tenía reuniones de 10, 12, 15 personas y recorría el país con austeridad y utilizaba un discurso a favor de los pobres. Qué chistoso. Hoy es toda la riqueza del Estado mexicano con el dinero de usted y mío para hacer las grandes campañas, utilizar a todos los medios electrónicos y escritos, pagar columnas, comentarios a todos los que les llama los chayoteros y los traidores a México y los que se mentían en las comunicaciones. Ya todos están con López Obrador y su movimiento de Morena. Qué falsedad escuchar a un presidente, de veras creo, con problemas ya de conducta, problemas mentales y sobre todo un hombre que está inmerso y metido en una esfera peligrosa para el pueblo de México. Vea usted la campaña de Morena. Vea es la copia fotostática del antiguo PRI de cómo hacen los acarreos, las tortas, los refrescos, los frutis y todo esto, el discurso armado, la fila de camiones y que si usted le cuestiona a quienes asisten, no saben ni siquiera el nombre de quién es la que está haciendo la campaña o quiénes van a las campañas. Y hoy, y si no lo quiere ver el pueblo de México, créame que está sordo, ciego y vive en una necedad y en un fanatismo a favor de López Obrador. Xochitl Galvez es una candidata de a pie, es una candidata que va a las plazas, que va a los pueblos, que duerme en la casa de quien le ofrece su espacio para que pernocte y para que vaya a convivir con la gente de las comunidades. Habrá que revisar los gastos de campaña. Cuánto está gastando Morena? Pero también hay otro factor. Yo veo que todos los presidentes de los partidos que forman esta coalición están viendo por su cuestión de orden personal, por prevalecer, por mantenerse y por seguir teniendo los presupuestos que les otorga con el dinero de usted y mío, de los mexicanos, el Instituto Nacional Electoral, por encima de todo lo que critique López Obrador. Se cambiaron los papeles mexicanos. La candidata del pueblo, la candidata de todas las clases sociales de este país, pero sobre todo la de los pobres es Xochitl Galvez. No apoyada por estos que siempre han vivido bajo el presupuesto de Santiago Grill, de Alejandro Moreno, de todos estos que han tenido los partidos políticos como negocios privados. Porque una cosa es hablar y otra cosa es aplicar, llenarse los zapatos de tierra, de lodo y de polvo y acompañar a Xochitl Galvez a sus recorridos con el pueblo. Es una candidata auténtica. Es una mujer que demuestra su fortaleza sin los recursos del Estado y del apoyo de todos estos señores que forman parte de esta mafia del poder y que están gastándose el dinero mientras que el pueblo requiere de muchas cosas. Si no se da cuenta el pueblo de México y no se dan cuenta a estos que dijeron y que le juraron fidelidad y apoyo a Xochitl Galvez de que con tampoco está a la par de la candidata oficial como en el antiguo PRI y no se aproveche esa coyuntura, vamos a seguir bajo este régimen porque somos más los que estamos en contra de los que apoyan a López Obrador. López Obrador y Morena tiene un voto comprado a través de paliativos y de apoyos. Los que seguimos esta esperanza del cambio a Xochitl Galvez y al cambio esperado ni nos dan apoyos, ni tampoco los aceptamos, ni queremos seguir apoyando las políticas de un delincuente como el presidente que es López Obrador. Para concluir nada más, que lamentable y lo vamos a pagar lamentablemente muy caro en un futuro muy cercano. Todos se van a la cargada, al dinero, al negocio y lo que menos les importa es México y los mexicanos. Xochitl Galvez va a ser historia en este país si no hay acontecimientos dramáticos, terribles y yo los invito a que vean su refrigerador, sus bolsillos, lo que hoy va a costar la luz y los servicios y volteen a ver los zapatitos de sus hijos, su ropita escolar y si usted tiene la posibilidad hoy de divertirse, de tener viandas, canonjías, casas, casas grises, empresas como el presidente, su familia y toda la banda de colaboradores como el viejo PRI que van a posicionarse y acuérdense lo que aquí decimos, igualito, no se fueron, solo cambiaron de nombre, de sigla y de bandido en la presidencia de la república. Y no olvidemos, hay una enorme diferencia entre un Andrés Manuel López Obrador y una Xochitl Galvez. López Obrador con los apoyos de los cárteles del país y de aquellos que dieron en ellos los negocios que hoy están cristalizando. Un hombre que sostiene que nunca ganó dinero, que no tenía cuentas bancarias, que vivía con un par de zapatitos y un trajecito y vea en lo que terminó en un emperador en un palacio. Xochitl Galvez, una mujer empresaria, una mujer que no le ha robado a nadie, que ha demostrado que lo que tiene ha sido a través del esfuerzo de todos, como cualquier mexicano honorable, que no sea parte de la mafia de los políticos en el país. Xochitl Galvez está trabajando con su presencia, con su arrastre, con su simpatía y no recibe apoyos ni de cárteles de la droga, ni de empresarios socios del cochupo de este país, ni mucho menos gastándose el dinero que mucho lo necesita el pueblo de México para combatir el hambre, la enfermedad y la seguridad en el país.